Es un día de fiesta para los seguidores del presidente Trump que están en Tulsa, Oklahoma. El lugar elegido por el mandatario para reiniciar su campaña, suspendida por la pandemia que aquí, se mira con otros ojos. No hay nada más que los noticieros, los reporteros, todo eso, hacen todo esto para publicar esto. Pero no hay, la coronavirus no es ninguna diferente que la flu. ¿No le da miedo? No, miedo no. La inmensa mayoría piensa igual, pero hoy la campaña Trump informó que seis integrantes del equipo de avanzada, que desde hace más de una semana estaban en Tulsa, dieron positivo a la prueba de COVID-19. Ya están guardando la cuarentena requerida. La campaña del presidente ha sido muy criticada por organizar un evento en un lugar cerrado con capacidad para 19 mil personas. Y sobre todo, por no obligar a los asistentes a mantener la distancia ni llevar mascarilla, aunque al entrar las estaban regalando. Yo creo que es una decisión personal, nos dijo esta madre de familia, una de las pocas que llegaron con protección al mítin, entre miles de personas. O estos tres jóvenes, quienes aseguran que es un sueño cumplido ver a su ídolo, Donald Trump. La gran incógnita, si el presidente y el vicepresidente usarían mascarilla en el evento. Además de la propagación del virus, provocaba preocupación que con el evento, la ciudad se convirtiera en el nuevo escenario de protestas contra el abuso policial. Esta joven llevaba una camisa de no puedo respirar, y fue arrestada por negarse a salir de una zona a la que aparentemente no podía ingresar. Llevaba boletos para el mítin, pero habría sido identificada como manifestante contra el evento. Con uniformados fuertemente armados, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad alrededor de la arena. Porque en el ambiente se respiraba tensión. Y riesgo sanitario. Bueno, ya se sabe que por lo menos dos personas de los seis miembros del equipo de avanzada de la campaña Trump, que han resultado contagiados por el coronavirus y que ya tienen el COVID-19, son parte del servicio secreto. Se ha comentado además de que ellos ya tenían una semana acá y que estaban realizando una vida social, Vanessa, sin la protección adecuada. O sea, no estaban respetando el distanciamiento social y no estaban tampoco utilizando la mascarilla. Algo que en este escenario que está a mi espalda, hoy se va a producir en cantidades enormes. Muchísimas gracias, Rogelio, por tu informe. Y la preocupación de que este evento pueda generar nuevas infecciones no es para menos. Esto porque Estados Unidos hoy alcanzó la cifra de 120 mil muertes por el COVID-19. Gracias. Gracias.